Bienvenidos a un nuevo video pre-general, si estamos acá en Roblox Y vamos a ver dos medallas de dos juegos para el evento de Let's Hand O sea que serían dos premios totalmente gratis Pero antes de empezar me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita Para no perderse ningún video de Let's Hand, de promocodes y de eventos Así que vamos a pasar, la primera medalla es de Kitty Todas estas medallas de juegos, porque hay muchísimos juegos Ya sabrán, ya se han filtrado más de 30 medallas Si quieren que las suba dejen su pedazo de like Todas estas medallas se actualizaron el 21 de Enero Así que es claramente de Let's Hand, porque son más de 30 juegos Y ningún otro evento de Roblox tiene tantos juegos Así que acá tenemos uno, así que tendríamos un huevo de Kitty Y por acá tenemos otro que es en Epic Minigame Como pueden ver también actualizado el 21 de Enero La verdad no sé cómo hace Epic Minigame para estar en todos los Let's Hand Pero bueno, está en todos los Let's Hand, ¿qué le vamos a hacer? Así que ya tendríamos dos huevos confirmados de estos juegos Así que nada, si quieren que siga subiéndote estos Dejen su pedazo de like y suscribanse para no perderse ningún video Ahora sí, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!